qué gusto poder saludarte y qué bueno que te has de nuevo conectado con nosotros hoy estoy de nuevo aquí con yuli bocache para poder compartir con ustedes la segunda parte de cómo planificar hoy nos vamos a estar concentrando en todo lo práctico de cómo poder llevar a cabo tus planes acuérdense que estamos aquí en nuestra iglesia tiempos de gloria en la serie de nuevos planes y queremos saludar a todas aquellas personas que de repente pues se nos están viendo desde fuera del país de guatemala ya todos los que nos ven desde aquí de guatemala un fuerte abrazo los mejores deseos para cada uno de ustedes en este 20 21 para mí es un gusto compartir con ustedes en esta segunda parte de este tema que en lo personal creo que es un tema que me apasiona que me emociona y así que estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes y contigo para estar gracias julie y si algo admiro tuyo julie es que llevo muchos años de conocerte te vi desde pequeña y he visto como cada uno de tus planes y proyectos los has primero escrito en papel porque como bien mencionaste la semana pasada sos como old school y te gusta utilizar papel y lápiz para poder escribir y cómo has llevado a cabo cada uno de tus proyectos cada uno de tus planes así que hoy esperamos ser de inspiración para cada uno de ustedes y que todo esto práctico lo puedes utilizar para poder con concretar y concluir tus metas de este año 2021 y julie quisiéramos pues comenzar porque de repente hacerte un resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada y el resumen es bien práctico porque al final hablamos que tus metas para este 2021 necesitan tener tres componentes los componentes son que te inspiren que sea de inspiración que te obligue a levantarte para para inspirarte número dos es que sean creíbles que puedas creer que esas metas de este año puedan puedan ser creíbles y que las puedas medir y número tres que te permitan tomar acción uno de los defectos que podemos tener a veces los jóvenes o muchas personas es que sólo dejamos las cosas como escritas o en sueños y no los llevamos a una visión así que creo que es importante poder tomar acción verdad yuli así es creo que los sueños nos dan un sentido para una realización como ser humano y son necesarios en nuestra vida y hablando de sueños en esta segunda parte te podrás preguntar o tal vez yo bueno yo hace varios años yo me lo pregunté y tal vez tú también te lo has preguntado y es cómo sé cuáles son mis sueños cómo sé quién quiero ser o quién dios quiere que yo sea cómo sé cuál es mi propósito y por dónde empiezo y esto esta pregunta creo que es normal es normal que nos pase a cada uno de nosotros y algo que en lo personal me ha ayudado la la semana pasada estuvimos hablando que definitivamente los sueños tienen que ver nuestros sueños tienen que ver con el propósito de dios en nuestras vidas y que dios está interesado también en nuestros sueños así que cómo sé por dónde empezar y cómo sé cuáles son mis sueños cómo sé si es realmente lo que quiero y creo que hay una pregunta que yo la he practicado y que constantemente la estoy dando en mis talleres y en algunos proyectos que he lanzado y es que la respondo de esta manera imagina imagínate o imaginémonos quién quiero ser dentro de cinco o diez años quién soy cuál es mi mejor versión así empiezo cuál es mi mejor versión cuál es tu mejor versión cómo te ves imaginemos que dios hoy nos dice qué querés qué querés ser imaginemos todo y quiero que ahorita aprovechen y agarren una hoja y escriban quién quiere ser en cinco años en diez años no hay límites y nadie está para decirte que no primero tenemos que empezar siendo honestos con nosotros mismos empezando por ahí y con dios por supuesto entonces quiero que escriban quién quieren ser de cinco a diez años y cuál es su mejor versión después que hayan tomado un tiempo para escribir todo lo que se les ocurrió y todo lo que escribieron en esas hojas quiero que cada parte de ustedes es decir por ejemplo yo escribí ser emprendedora ser mamá a tener mi casa mi familia y todo lo todo mi mejor versión entonces mi mejor versión la voy a convertir en sueños por ejemplo mi mejor versión es ser emprendedora ok cómo convierto mi mejor versión en el sueño emprendimiento de qué por ejemplo entonces cuando yo me hice esa pregunta yo dije quiero mi tienda de ropa por ejemplo quiero mi tienda de ropa quiero ser emprendedora entonces ok mi sueño que es tener una tienda de ropa julie entonces lo que nos estás tratando de decir es que uno necesita como visualizarse es como tener una imagen o una proyección de ti mismo de aquí a cinco o diez años pero a la par de eso escribir para poder llevarte a la acción y sabes esto me hace poder concluir en prácticamente dos versículos de la biblia uno está en proverbios 16 9 traducción lenguaje actual dice el hombre planea su futuro pero dios le marca el rumbo quiere decir que pues nosotros podemos escribir acá nuestras metas nuestros objetivos pero no debemos de sentirnos frustrados enojados o decepcionados si dios nos cambia el rumbo porque si hoy depositas tus proyectos ese es el siguiente versículo en las manos de dios que son las manos correctas todo eso concluirá eso está en el libro de proverbios 16 3 apúntalo ahí proverbios 16 3 también tla dice deja en manos de dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad y creo que ahorita que mencionabas eso creo que es a eso iba después de escribir los sueños entregárselos a dios eso en lo personal yo lo hice y creo que el más interesado es dios y yo es algo entre dios y yo porque tiene que ver con nuestro propósito y el primer paso después de escribir los sueños más que una emoción debe convertirse en una convicción en una convicción y básicamente en una promesa entre dios y yo y lo primero que yo hice cuando establecí y escribí cada sueño yo se los entregué a dios y yo le dije algo le dije señor mi corazón desea estos sueños yo quisiera lograr todo esto pero son tuyos cuando yo lo logre va a ser para ti no es por mí si no es porque tú me vas a permitir realizar son tus sueños son tuyos y te los ahora yuli porque al final uno pues entrega esos sueños y planes en las manos de dios y está confiado que si algo no sale bien es porque dios tiene algo mejor para nosotros así que queremos entrar de lleno a lo práctico así que si tienes ahí papel y lápiz o lapicero genial si no pues en tu dispositivo en tu celular pero necesitamos que apuntes esto y estas verdad son pues sugerencias o prácticas que consideramos con julie que te pueden llevar a cómo hacer ese plan acuérdate que estamos en nuevos planes y si algo debemos de hacer es llevar nuestras metas y objetivos a un plan y vamos con la número uno número uno es hacer una lista detallada de las metas necesitas escribir una lista pues bastante detallada de tus metas con sus objetivos yo puse un ejemplo por acá una meta no puede hacer no puede ser así como este año quiero hacer crossfit o sea pero tiene que ser específico y yo puse a la par este año quiero hacer crossfit para competir en julio de este año ahí ya se está volviendo en una lista detallada y específica de metas necesitas ser lo más específico posible vamos con la número 2 julie y todos los que están viendo número 2 es definir el plazo para cada objetivo dime cómo cómo uno puede definir ese plazo para cada objetivo dentro de tus metas creo que primero es importante se recuerdan de la frase que habíamos dicho un sueño se convierte en una meta una vez yo comienzo a trabajarla y hay otra frase que dice cuando todo es importante nada es importante cómo puedo establecerla con tiempo uno a la vez una meta a la vez es decir me voy a enfocar voy a poner todo mi esfuerzo y si yo avanzo cada día un poquito puedo poner una fecha definitivamente puedo poner un tiempo yo me propuse el año pasado yo quería sacar en enero en enero este mes a inicios de mes quería sacar mi journal y por situaciones por imprenta y todo no se logró pero no me dejé allá sin fecha no otra vez vuelvo a poner una fecha para presionar me y no dejarlo a un lado y sabes puede ser como tan sencillo como puedes poner tus metas a corto a mediano a largo plazo nosotros no podemos darte la perspectiva del tiempo sino cada quien se puede dar su perspectiva de corto y hay que hacer realistas con el tiempo y así es y de largo plazo la tercera nuestro tercer sugerencia para cómo planificar y cómo lograr esas metas en este año es necesitas y esta me encanta buscarle propósito en cada objetivo o sea y esto va a responder a ciertas preguntas las preguntas es por qué lo quiero por por qué quiero hacer crossfit porque quiero ser el mejor estudiante de la universidad la segunda pregunta que debe de contestar esta esta parte es en qué me va a beneficiar me va a ayudar el hacer crossfit en mi salud me va a ayudar a ser mejor estudiante a tal vez leer más libros lo siguiente es que me va a traer esto que que voy a recibir yo y una de las cuales me gusta también es cuál es la razón y el motivo cuál es hay que buscarle propósito a las cosas para no dejarlas solo así y creo que ese es el motor ese es esa es la más que una emoción es una convicción es lo que te empuja a querer lograrlo cuál es tu objetivo y que con eso mismo podamos bendecir a alguien más y aquí puse un ejemplo para que lo puedas entender más fácil por ejemplo mi meta es emprender vendiendo t-shirts con un mensaje pero eso se queda como muy ambiguo entonces cómo lo puedo hacer mucho más específico que tenga un propósito necesito hacer emprender vendiendo t-shirts con mensaje de identidad para que los jóvenes sepan que tiene una identidad en cristo entonces necesitas buscarle propósito número 4 número 4 es a cada objetivo colocarle tareas a ejecutar cada uno de esos objetivos de tus metas 2021 necesitas ponerle qué tareas hacer regreso al ejemplo del crossfit si yo quiero solo escribo quiero hacer crossfit en este año necesito buscar el gimnasio que me queda más cerca saber si voy a poder llegar cuáles son los horarios aquí tengo algunas preguntas que pueden ayudarte en esta en esta cuarta parte dice que es lo que vamos a hacer para lograr cada objetivo que vas a hacer para por ejemplo poner esa venta de t-shirts que vas a hacer que acción o actividad tienes que hacer que te va a mover a hacerlo y cuáles y qué tareas te llevarán al objetivo en un resumen es hacer un checklist verdad yuli tú eres experta en hacer checklist para que las cosas salgan salgan como debe de ser o no sí bueno yo creo que es importante lo que habíamos hablado la semana pasada del roadmap que necesito para lograrlo hay que ser realistas y tal vez no tengo idea que necesito para abrir una tienda por ejemplo les presento google pueden investigarlo todo sí y creo que es algo que no todos nacimos y nacemos sabiendo podemos aprender y en el camino definitivamente lo vamos a hacer así que definan bien que necesitan para llegar a hacerlo ahora número 5 esta es la más importante y esta es en la cual necesito que te enfoques no es que las demás no tengan importancia número 5 acción inmediata muévete sólo hazlo sólo actívate y busca esa razón interna para actuar para llevar a cabo esas metas de este año me paso a la número 6 dice hacer algo todos los días que te empuje al objetivo todos los días necesito hacer algo para que me empuje hacia el objetivo por ejemplo Yuli podría mencionar para la creación de tu journal tú lo soñaste tú lo escribiste tú diseñaste ayudaste y todos los días como que hacías algo si creo firmemente en esto porque ningún proyecto ningún objetivo ninguna meta va a ser fácil ninguna por algo nos retan por algo son difíciles y por algo nos cuestan y creo que es importante avanzar un poco cada día y a veces nos sentimos muy estresados porque no sé por dónde empezar es mucho falta mucho tiempo y creo que cuando nos ponemos a pensar en eso es porque realmente no estamos haciendo nada hoy y yo para todo esto no me estreso en todo lo que hace falta sino voy dedicando por ejemplo hago el checklist de que es lo que necesito tal vez una una como es un listado o la primera palabra en mi checklist tal vez me va a tomar una semana pero lo voy haciendo poco a poco se llevan a ver grandes resultados se llevan a ver grandes resultados poco a poco no sé si han escuchado esa no sé si es frase o que comer cuando se come un elefante es un bocado bocado ajá y una mordida a la vez una mordida es los pequeños pasos te llevan a las grandes conquistas o te abren las puertas más grandes algo que necesitamos enfatizar hoy para todos aquellos que nos están viendo es no te desanimes si algún día retrocediste si algún día no iba como en tus planes por favor mantente mantente en lo que dios quiere hacer contigo mantente dándole un paso a la vez es es todo aquello que me empuje yuli muchas veces no vamos a estar motivados pero lo que marca la diferencia entre no estar motivado es tu disciplina así es es tu deseo de salir adelante a veces no vas a a veces los hábitos a veces no vas a tener a alguien que te esté echando las porras échate las tú mismo y concluimos con el punto número 7 de cómo planificar y cómo hacer un plan comparte con alguien más tus objetivos comparte rínde rínde le cuentas si sólo se queda escrito acá entre tú y el papel y no lo compartes con alguien no le rindes cuentas de tus metas de tus objetivos probablemente se vaya a quedar ahí escrito creo que una de las cosas más importantes es rendir rendirle cuentas a las por eso tenemos pastores maestros papás tutores personas que están ahí para escucharnos y para alentarnos personas que están ahí para que si nos desviamos nos empujan hacia el hacia el objetivo o la meta y de cierta manera creo que nos compromete el hablarlo nos compromete a seguir trabajándolo definitivamente porque si de repente sólo lo compartiste con alguien y no lo has cumplido y esa persona estará diciendo bueno cómo vas cómo te va te compromete de cierta manera ahorita que estabas contando esto me pasó y yo publiqué en mis redes sociales público y lo conté y dije bueno la meta del 2020 va a ser leer 10 libros en todo el año y logré 9 y yo lo publique y no me fue posible terminarlo pero eso sí tengo que ser honesta conmigo y no me voy a sentir mal logré 9 nunca la vida había logrado 9 libros en un año y ojo este 2021 quiero leer o mi meta es 15 en el año y se lo está haciendo público pero voy a esforzarme no sólo estoy siendo por decir me voy a esforzar cada día para lograr esa meta y eso y eso me encanta y con esto concluimos al final el esfuerzo te va a llevar a la determinación para poder actuar y poder cumplir el propósito de dios y cumplir tus metas y si no has logrado algo mañana volve a empezar así es hoy mismo podemos volver a retomar y dios va a estar ahí a la parte tuya para seguir adelante y retomar lo que has dejado a un lado así que le pedimos a dios que puedas cumplir el plan y el propósito pero sobre todo no te desanimes y continúa en los planes y los proyectos de dios vamos a orar señor te damos gracias por este tiempo gracias por la vida de cada persona que hoy nos está viendo desde ya y desde aquí declaramos bendición sobre cada uno de sus planes y de sus proyectos confiando en que tú los llevarás de la mano para que se hagan realidad señor ayuda a cada persona en este año 2021 no nos olvides gracias por estar con nosotros en el nombre de jesús amén y amén te mandamos un fuerte abrazo gracias por haberte conectado comparte este vídeo con alguna persona que necesita saber cómo planificar si quieres saber más de este tema puedes escribirnos aquí va a aparecer un whatsapp que dios te bendiga mucho